Buenas tardes, estudiantes de Décimo Letras Humanidades. Hoy vamos a tratar el tema de las palabras homónimas y homófonas. Entonces, vamos a trabajar hoy con lo que es la definición o qué son las palabras homónimas. Las palabras homónimas son aquellas que se pronuncian de igual forma, pero tienen distinto significado. Bien, se pronuncian de igual forma, pero tienen distinto significado. Vamos a ver qué será esto. Si yo tengo lo siguiente. Carlos nada sabe. Carlos nada sabe. Aquí tengo que la palabra nada es que no sabe absolutamente nada. Y tengo que carlota, nada, muy bien. Aquí me estoy refiriendo a que nada viene del verbo nadar. ¿Ya? Si yo tengo la palabra haya y voy a dar el ejemplo de el haya de mi hermano se enfermó. Yo me estoy refiriendo al haya de niñera y se escribe sin H y con Y. Si yo digo, Dios quiera, no haya dificultades, es con H y con Y y es de haber, del verbo haber. Entonces, esto es lo que es la palabra homónimas. Homónimas, palabras que se pronuncian de igual forma, pero tienen distinto significado. Bien, se deriva de la palabra homo, que es igual, y ónimo, que es nombre. Aquí yo les tengo en esta, en esta pequeña lámina, la derivación homo, igual, ónimo, nombre. Igual, nombre, pero significados diferentes. Entonces, vamos a ver que aquí les tengo el ejemplo de haya, que es niñera, de haya, que es del verbo haber, haya, que es una conjunción presente del verbo hallar, y haya, que es un adverbio. Ya, esto es lo que son palabras homónimas. Se pronuncian de igual forma, pero tienen distinto significado. Se derivan de homo, que es igual, y ónimo, que es nombre. A ver, Yadniel, preguntas hasta aquí. No. Entonces, esa, me hacías la pregunta hace un momento, de que si no tienes el módulo, pero ya tienes un, una asignación, que es la número dos, que de estas palabras, esto es la explicación de la asignación que se les presentó en la plataforma. Bien, vamos a ver ahora las palabras homófonas. ¿Qué es eso de palabras homófonas? Son aquellas palabras que se pronuncian igual, aunque tienen una diferencia en su escritura. Tienen una diferencia en su escritura. Bien. Las palabras homófonas son las que se pronuncian igual, aunque las diferencian algo en su escritura. ¿Cuál es la derivación o cómo se deriva la palabra homófona? Aquí vemos. Homo igual y fonosonido. Homo igual y fonosonido. ¿Ya? ¿Carniel? Bien. Ganó con el AS. Ese AS va sin H y con S. ¿A qué se refiere? A baraja. Se refiere a baraja. Has venido muy temprano. Ese AS va con H y con S. Has venido muy temprano del verbo haber. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos la pronunciación igual, pero con significado diferente. Entonces, homófona, sonido, sonido. Si yo digo hola de saludo, ese hola es con H. Si yo digo las olas del mar están pequeñas, ese hola va sin H porque se refiere a las olas del mar. Si yo digo hay, me dolió ese hay, se escribe sin H y con I significa dolor. Pero yo digo hay muchos animales sueltos. Hay de la conjunción del verbo de haber. Aquí está el ejemplo. Las homófonas. Hola de saludo. Hola de agua. Hay de dolor, expresa dolor. Y hay de la conjunción del verbo. Bien. Palabras homófobas. Palabras homófobas. Vamos a ver otros ejemplos de las palabras homónimas. La primera que nosotros tratamos. Las palabras homónimas que suelen plantear dudas en la escritura incluyen pares de palabras que son homófonas para los hablantes. Cuando colocamos una Z, cuando la palabra se escribe con S, una con Z, una con S, pero se escriben igual, solo que hay una diferencia con S y Z. El ejemplo de abrazarse, abrazarse con Z, al inicio, la primera es estrechar con la mano. Abrazarse es un saludo. Y si yo digo, abrazarse de quemarse, es cuando estamos, ¿verdad? En un asado. El caso de la preposición A, esa preposición va con sin H y la interjección A, hablando, que es del presente de ablandar, y hablando con H, que es del gerundio de hablar. Bien. ¿Por qué tratamos este tema? Tratamos este tema porque los seres humanos tenemos la costumbre de confundir las palabras y ahora, con la ayuda del celular, tenemos emoji. Ya saludamos a una persona, saludamos a una persona, nos vamos al emoji y le mandamos un saludo. Cuando estamos enojados, hay un emoji que tiene la carita totalmente roja, que eso significa que estás muy enojado, muy molesto. Entonces, se hace énfasis en este tipo de temas porque el estudiante debe mantener un vocabulario y una escritura excelente. Entonces, ustedes van a ser profesionales y en el área profesional, usted debe redactar documentos, hacer, redactar informes. Esos informes deben ir totalmente claros, totalmente pulcros, totalmente limpios, de todo error. Por favor. Bien. Vamos a ver la derivación o cómo se derivan estas palabras. Las homónimas, homo, igual. Ónimo, nombre. Igual, nombre para las homónimas. Y las homófonas, que es homo, igual, y fonosonido. A ver, Yarniel, preguntas, algo que no esté claro. Este es un tema sumamente corto. Es más práctico. No, profesora. No, ahora. Bien. No, profesora. No, profesora. No, profesora. Yarniel. Como te decía, es un tema sumamente corto. Sí, aquí, cuando tengas la oportunidad de tener el módulo, tú vas a encontrar un cuadro donde van a ver a palabras y con su definición, y con el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo o la palabra basta. La definición, una de las definiciones de basta es la costura de puntadas largas. Entonces, un ejemplo sería, se soltó la basta del traje. Ese es cuando la palabra homónima quiere decir costura, la definición es costura, y el ejemplo, se soltó la basta del traje. Basta, rústica, grosera, tosca, una persona vasta. Esa señora es una persona vasta, una persona grosera, una persona rústica, una persona tosca. Ya tenemos dos definiciones de basta. Se escriben igual, pero tienen significado diferente. Basta. Vos, para poner término, una acción o discurso. Basta de interrupciones. Voy a ponerle fin a esto. Entonces, ahí vemos tres definiciones de las palabras. Y ese es el caso, ¿verdad? De estas palabras. Debemos estar clarito cuando tenemos una comunicación, y en esta comunicación, nosotros estamos hablando de algo, cómo tú estás pronunciando la palabra. Si tú utilizas esa palabra bien. Si tú manejas un vocabulario, un léxico. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como estudiantes? Entonces, investigar. Ser persona, investigar. No quedarme con la implicación de la profesora, porque la profesora de repente se quedó corta, y a mí se me quedó algo que no capté. Pero yo quiero enriquecer mi vocabulario, mis conocimientos, saber por qué se da esto, por qué se da aquello. Entonces, yo busco, yo escudriño, yo investigo. El estudiante debe investigar. Ahora la modalidad es virtual. Cuando estábamos presencial, el estudiante era el que debía construir su aprendizaje. Y cuando estamos ahora de manera virtual, nosotros mismos debemos buscar la manera de cómo, cómo vamos a nutrirnos. A nutrirnos. Porque lo que se me explicó no me es suficiente. Entonces, para tener una buena relación, una buena ortografía, es necesario saber la escritura y el significado de las palabras. Yo no puedo decir, yo no puedo escribir más. Ya yo estoy en un nivel medio, en un nivel que no me permite a mí equivocarme, porque esto no es correcto. Entonces, yo debo enriquecer, yo debo saber. Por eso se utilizan los sinónimos. Los sinónimos son aquellas palabras que tienen diferente escritura, pero significan igual, bello, hermoso. Pero, ¿por qué se hace esto? Porque en un escrito no puedes estar repitiendo y repitiendo la misma palabra. Entonces, yo hago, utilizo otras palabras. Utilizo algo que me reemplace, pero que signifique igual. Como te decía, o como les decía, el tema es sumamente corto. Queda de parte de ustedes investigar más, trabajar el taller, la asignación de la plataforma. Y cualquier pregunta, estamos a la orden, a la disposición de ustedes. Ha sido un placer haber compartido esta clase con ustedes. Un tema sumamente corto, rápido, pero que es importante y no se puede dejar pasar. Que tengan una excelencia.